Hola a todos, en este video vamos a ver cómo actualizar el GTmedia X8 para eso necesitamos una memoria USB la cual ya tengo insertada en el computador lo siguiente es ir al navegador y en el buscador escribir la palabra FreeSAM de los resultados que salen aquí nos vamos a ir a que dice GTmedia Forum que tiene el enlace www.freeza.cnforum le damos clic ahí, nos vamos al apartado que dice GTmedia FireWare Don Loan y escogemos la versión 8 porque éste hace parte del 8 entonces serie B8 le damos clic ahí y aquí lo vemos x8 no el combo sino en x8 solo miramos la imagen coincide con nuestro modelo quiere decir que estamos bien y vemos por aquí que la más reciente es la del 14 de diciembre de 2021 le damos clic aquí y en mi caso me va a preguntar dónde lo deseo descargar y lo voy a decir que en la memoria USB de pronto en sus casos automáticamente se va a descargar en la carpeta descargas si está en la carpeta descargas van y lo abren y hacen lo que les voy a decir aquí que es abren acá si van a carpeta descarga encontrarán este archivo si no lo guarda en la memoria USB entonces lo que van a hacer es si tiene este programa para descomprimir dan clic derecho extraer aquí si no tienen este programa para descomprimir vuelven a través al navegador y en el buscador escriben la palabra Winrar se van a primer enlace y le dan descargar Winrar ahora escogen o miran dónde quedó el archivo descargado y lo instalan y ya tendrán este archivo así y lo podrán extraer entonces damos doble clic en la carpeta y el archivo que dice gtmedia x8 release damos clic derecho cortar y lo movemos a la usb o a la raíz de la usb si lo tenemos en descarga directamente lo movemos a la usb y lo pegamos y si estamos dentro de la usb hacemos también lo mismo lo pegamos agüera o lo primero que sea la raíz de la memoria usb que es cuando uno entra apenas a la memoria con una doble clic sea lo primero que uno vea sea el archivo aquí ya que así lo va a leer el decodificador ahora lo que vamos a hacer es desconectar lo expulsamos y tenemos la memoria aquí está la memoria procedemos a conectar el único puerto que tiene es este el decodificador lo tengo apagado vamos a encender aquí como ven yo ya tengo información de ese satélite entonces lo que vamos a ir al menú si es primera vez que lo actualiza no te va a salir esto sino que te va a decir que no hay dato entonces lo voy a llegar al menú pero primero te muestro el control entonces nos vamos a mover con estas flechas en lo que hay aquí para entrar el menú para darle atrás o ir al menú y el sí para salirse del todo entonces no vamos a ir moviendo con estas flechas ok para aceptar menú para ir atrás o ir al menú y el sí para salir del todo entonces en este caso vamos a darle al botón menú entonces ya cargó aquí y con las flechas lo vamos a ir hacia todo la derecha aquí si ustedes ya tienen canales ya configurados satélites ya configurados debemos hacer una copia de seguridad de nuestra información entonces estando aquí damos a la derecha otra vez y le damos userdb para que el genere un archivo con este nombre gtmediax8db.bin que se va a tener la información de los satélites que ya tengamos configurados para no volverlos a escanear entonces le damos a ok estando aquí en start damos ok y ya se grabó la información entonces volvemos al menú para ir atrás damos ok damos otra vez menú estamos aquí en el menú y lo que vamos a hacer es subir acá y darle receteo de fábrica aquí nos pide una clave que son los cuatro ceros uno dos tres cuatro y acá arriba nos da una información que si deseamos continuar y le decimos que sí o yes esto ya borró toda la información por ejemplo si yo me salgo el todo esto les va a decir esto les va a aparecer a los que no tengan ningún satélite configurado entonces ya lo siguiente es ahora sí actualizar lo vamos a usb upgrade y aquí en all code seleccionamos el archivo que descargamos se acuerda que era el que decía release o relaj bueno entonces nos vamos abajo estando en all code para que actualice toda la memoria interna bajamos aquí le damos ok o estar verificará el archivo nos preguntará si deseamos grabarlo en la memoria interna le damos que sí o yes y esperamos si te está gustando el contenido por favor suscríbete comparte trata de hacer esos videos paso a paso en cada video y no hacer un solo video largo en el cual la persona tiene que pasar por todo el video para ver el punto exacto que quiere ver en mi caso yo quiero hacer un video para cada situación por ejemplo el unboxing la actualización la configuración agregar canales agregar tp configurar el decodificador conectarlo a internet o sea tutoriales precisos para lo que necesitan y no 15 minutos de un tutorial completo entonces esperamos aquí tengo varios equipos que hay que revisar que aquí los tengo que se vienen de tutoriales aquí ya actualizó y se empieza a reiniciar listo tomamos otra vez el control como ven aquí no tenemos canales para los que tenemos ya canales aquí 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 no tenemos canales entonces si iniciamos sin tener canales pues es normal que vuelva y salga esto pero si ya teníamos canales y queremos volver a recuperar los canales que ya teníamos le damos aquí abajo otra vez en usb usb ok y en vez de darle all code le damos a la derecha userdb o base de datos de usuario y escudimos el archivo que habíamos creado antes del codificador con toda la información entonces bajamos aquí le damos start nos pregunta si deseamos grabar información y le decimos que sí esperamos volver se va a reiniciar el decodificador pero ya con la partición o el archivo donde tiene la información de los satélites que ya teníamos configurados solamente la lista de satélites yo en este caso ya me entre directamente a la lista de satélites en mi caso solamente tengo uno que es el 34.5 vamos a verificar si si tomo la actualización que debería tomar y como vemos aquí 14 de diciembre de 2021 quiere decir que nuestro equipo está actualizado con la versión más reciente bueno muchachos este es todo el vídeo recuerden que solamente le hicimos copia de seguridad a la lista de satélites manual la configuración que tenemos por acá que eso lo vamos a ver más adelante como configurar nuestro codificador para tener una buena imagen un buen sonido para que sirve cada opción del menú como configurar el internet como conectar sacarle provecho al decodificador y no solamente apuntar y dejarlo así así que muchachos hasta aquí el vídeo no olviden suscribirse compartir apoyarme ya que apenas estoy arrancando y la idea es crear un pequeño lista de vídeos para todos los decodificadores así que muchachos así que muchachos hasta aquí el vídeo hasta luego la memoria ya la pueden ya pueden borrar el archivo que está en la memoria ya la pueden utilizar normalmente no tiene que estar conectada porque ya la información se pasó de la memoria a la memoria interna ya pueden desconectar la memoria y formatear en el computador o borrar el archivo de actualización y usarla normalmente para una futura actualización así que muchachos hasta aquí el vídeo me despido adiós